Bienvenidos al Draw My Life del Real Madrid. El Real Madrid nació el 6 de marzo de 1902 bajo el nombre de Madrid Football Club y con un escudo muy diferente al que conocemos actualmente. Los blancos ya llevaban dos años gestando este nacimiento con Julián Palacios y los hermanos Padrós, los fundadores. Lo más curioso es que estos últimos eran catalanes. Tras fundar el club, también fomentaron el inicio de la Copa de la Coronación, que posteriormente sería la Copa de España. El Madrid ganó cuatro de las primeras seis ediciones. En 1920, los blancos pasarían a conseguir el título de Real. En 1929 se vivió una de las finales de la Copa más épicas, la conocida como final del agua entre el Español y el Real Madrid que se llevaron los pericos. El guardameta de aquel equipo era Ricardo Zamora, que se iría al Real Madrid solo un año después. La llegada de Zamora al equipo fue muy comentada debido a que el guardameta había jugado antes en el Barcelona. Posteriormente, Samitier también seguía al Real Madrid, siendo otro bombazo en el fútbol de la época. Con Zamora custodiando los palos, el club ganó las dos primeras ligas en 1932 y en 1933. Para entonces, había vuelto a perder la categoría de Real, ya que el país pasó en 1931 a ser una república. Al Real Madrid le costó volver a ser grande una vez finalizada la Guerra Civil en 1939. Santiago Bernabéu había llegado a la presidencia en 1943 e hizo una fuerte inversión en el nuevo estadio de Chamartín, el cual dejó al Real Madrid en una pequeña crisis económica. A la postre le saldría bien la apuesta y más tras la llegada de Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano ficharía por el Real Madrid en 1953 y la historia del club blanco cambiaría para siempre. El estadio de Chamartín, que en 1955 pasó a llamarse estadio de Santiago Bernabéu, se llenaba por ver a la saeta rubia. Y el Real Madrid comenzó a triunfar. En las once temporadas que Di Stéfano estuvo en el club, consiguió ocho ligas. Previamente habían conseguido dos de 22. Aunque lo más grande para el Real Madrid llegó en la temporada 55-56. Esa misma empezaba la Copa de Europa y también el idilio de los blancos con este torneo. Conseguirían ganar cinco títulos consecutivos. Las Copas de Europa fueron llegando con partidos épicos. Di Stéfano, Puskas, Copa o Gento pasaban a ser leyendas del club. Pero en la temporada 60-61, el Barcelona se convertiría en el primer club en eliminar a los blancos en la Copa de Europa. En los 60, el Real Madrid siguió demostrando su poderío jugando otras tres finales de la Copa de Europa. Aunque en esta ocasión únicamente podría conseguir una. En 1966 llegaría la sexta, gracias al Madrid de los Yeyes. Gento haría historia al ser el único hombre en ganar seis Copas de Europa. Aunque también conseguiría ser el jugador con más ligas ganadas con un total de 12. Los 70 serían años sin títulos internacionales para los blancos. Pero en España seguía dominando el campeonato ganando seis ligas en la década. Los Santillana, Del Bosque, Juanito o Pirri despedían en 1978 a Santiago Bernabéu, que fallecía a los 82 años. Un hombre que fue jugador, capitán, parte del cuerpo técnico, directivo y presidente del Real Madrid. En 1980, en la final de Copa, el Real Madrid jugó ante su filial, el Castilla, al que ganó por 6-1, como no podía ser de otra manera. Al año siguiente el equipo blanco volvía a una final de la Copa de Europa. Sería en París, pero el Liverpool batiría al Madrid de los García. Tendrían que esperar otros 17 años para volver a llegar a una final de la Orejona. Aunque entre medias, los merengues sí que llegarían a dos finales de la UEFA y las ganarían ambas. Acabada de comenzar la etapa de la quinta del buitre, Butragueño, Mitchell, Martín Vázquez, Sanchís o Hugo Sánchez conseguirían cinco ligas consecutivas a finales de los años 80. Un equipo al que solo le faltó la Copa de Europa, el Milan, les frenó. Tras unos años en los que España estuvo dominada por el Dream Team de Cruyff, el Real Madrid resurgiría de sus tenizas en la temporada 94-95 con Valdano de Técnico. Precisamente el exjugador madridista había privado a los blancos de dos ligas, las conocidas como Ligas de Tenerife. Precisamente en esa temporada también se produciría otro hecho histórico. Debutaría Raúl González Blanco, a la postre Leyenda Blanca. Un jugador que hasta la llegada de Cristiano Ronaldo fue el máximo goleador del club con 323 tantos. Precisamente Cristiano y Raúl llegaron a jugar juntos una temporada, en la 2009-2010. Para entonces el Real Madrid ya había logrado otras tres Champions League. La séptima era la más esperada y llegaría en 1998 con el recordado gol de Miljatovic ante la Juventus en Ámsterdam. Posteriormente Valencia y Bayer Leverkusen serían las víctimas de los blancos. El Real Madrid, que consiguió la novena en Glasgow con un espectacular gol de Zidane, era conocido como el Madrid de los Galácticos. Florentino Pérez había sido elegido presidente en el año 2000 y fichó consecutivamente a Figo, Zidane, Ronaldo y Becan, que se unían a los Casillas, Roberto Carlos y Raúl, para formar un equipo de estrellas. Florentino dejaría al equipo en el año 2006 en un mal momento para el club. Llegaron a encadenar seis años consecutivos de eliminaciones en octavos de la Champions, aunque también hubo campañas recordadas como la segunda Liga de Capello, la conocida como Liga de las Remontadas. En 2009 volvería Florentino y con él los fichajes estelares de Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema. El Real Madrid quería volver a conquistar Europa. Tras unos años en los que el Barcelona fue el dominador, llegaría José Mourinho al equipo blanco en 2010 para intentar ponerles freno. Aquella época será eternamente recordada por las dos formas de entender el fútbol que tenían Mou y Pep. José dejaría en el recuerdo una copa que no ganaba el club desde hace 18 años, una liga de récord y también sus más y sus menos con leyendas blancas como Casillas. En el año 2014 el Real Madrid volvía a conquistar Europa al ganar a su rival y vecino, el Atlético de Madrid, en una épica final con gol de Ramos sobre la bocina. Esa misma temporada también batirían al Barcelona en la copa. Aunque los éxitos del Real Madrid no terminaron ahí, y en 2016 lograrían la undécima Champions League y nuevamente sería el Atlético de Madrid el que se quedaría a las puertas. La tanda de penaltis privó a los colchoneros del título y permitía a los madridistas alcanzar nuevamente el cielo. En definitiva, un club lleno de victorias y logros meritorios a lo largo de su centenaria historia. Un equipo que es dominador de España y de Europa y que no embalde, ostenta el título otorgado por la IFFHS de mejor club del siglo XX, el Real Madrid, un club hecho para ganar. Y este ha sido el Draw My Life del Real Madrid. Si te ha gustado, dale a like, comparte y dinos qué equipo quieres que hagamos en el próximo Draw My Life.